Bueno, empecé a pintar antes de que naciera mi abuelo, hace unos 60 años largos. Pasé por un lugar donde en un galpón había un montón de obras de un pintor académico recién venido de Italia. Y me dice, ¿te gustaría aprender lo que estás viendo? Y sí, bueno, yo te puedo enseñar. Tal era la pasión que tenía por todo, de estudiar y de pintar y de dibujar. No había barrio Rosario donde yo no salía a dibujar. En la facultad, el caballete le puse mi nombre. Yo me había hecho una caja donde tenía todos mis materiales ahí en la facultad y tenía llaves porque el salón de pintura estaba cerrado en esa época. En general, yo cuando empecé a estudiar en la facultad o anteriormente, pintaba porque lo sentía, pero a su vez comprendí que en la obra uno puede decir muchas cosas y debe decirla. Tucumán Arde no fue solamente estar en Tucumán Arde. se hizo ciclo de arte experimental anterior, o sea, frente a la obra dulzona, digamos así, la reacción que teníamos. Era como un problema social. Cuando nos fuimos por ese arte experimental, convocados a Buenos Aires en Eslitela, que era, digamos, llegar a la culminación como persona, artista, dijimos no. Nosotros no vamos a Arde y Tela porque sabíamos que Arde y Tela era la pantalla. Entonces dijimos no, a Arde y Tela no vamos. Entonces empezamos a ver de qué manera hacemos una cosa costecataria como para decir, bueno, una obra que se tome un problema sociopolítico y de qué manera elaborarlo para que sea una obra de arte. Y eso fue Tucumán Arde, donde algunos viajaron a Tucumán, otros estaban acá en Rosario, que luego se llevó a Buenos Aires. Acá en Rosario 15 días estuvo en Buenos Aires, tres días porque enseguida lo bajaron. A mí me significó aclararme muchas cosas, que todos nosotros sabemos que son problemas que se establecieron en la sociedad, en los seres humanos. Entonces, ¿cómo uno puede llevarlo a la obra? Ese fue, digamos, el despertar que me dio Tucumán Arde. Y después empecé a estudiar a Goya, a Picasso y a todos los que verdaderamente vieron los horrores de la guerra, los surrealistas, los dadaístas, de qué manera los problemas sociales deben estar establecidos en la obra. Y yo les voy a explicar de qué manera van a ser murales, para que la escuela sea un lugar agradable, un lugar bello y no una obligación de estudiar, sino un placer de estudiar. Y hoy, digamos, el mundo a través de los medios de comunicaciones se hace cada vez más pequeño. ¿De qué manera eso nos llega como argentinos? ¿O nos rebota? Y fundamentalmente el niño desde que nace que ve robos, asesinatos, y todo eso, ¿qué los lleva a hacer? Eso es de la parte conceptual que nos lleva en las escuelas enseñarle, a través de los murales que ellos hacen, enseñarle que existe otro mundo, el mundo constructivo. Y ellos construyendo hicieron eso después. Cuidaron lo suyo, lo sintieron suyo. Porque seguimos vivos a través de la obra. Y eso es transmitir, digamos, como lo señalé en otra oportunidad, buscando la poesía y no el verso. Música 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 Música